Hola, hola amigos. Bueno, este videíto express es solamente para hacerles un comunicado. Acabo de poner en mi sección de comunidad un post donde les pregunto, este, más bien les digo que quiero hacer un preguntas y respuestas. Alguna pregunta, alguna duda que tengan, pues las voy a estar contestando el 25 de diciembre, es el día que quiero subir el video, por eso lo estoy poniendo como con una semana de anticipación para que, pues bueno, a lo mejor puede que, pues más personas se topen con él y puedan dejar ahí sus preguntas. Así es de que, pues bueno, los invito a que si tienen alguna duda me la pregunten ahí en el post y pues bueno, les vuelvo a repetir que las respuestas las estaré publicando aquí en mi canal AD Vlogs el 25 de diciembre. Y nos vemos. Bye.